Este auto es hidromático, es sistemático, es automático. Es el gris light. Con mi coche toda carrera he de ganar. Con este coche ninguna se resistirá. En carretera he de correr mil caminos, andaré al mundo entero, viajaré y nunca se va a descomponer mi gris light. Oh, gris light, muchas chicas me traerán. Oh, gris light, con toda suerte me traerán. Incluso a ti, traerás y a mí, mi gris light. Voy a encender a gran volumen su estéreo sin igual. Echando carreras con el que me quiera retar. Con su velocidad nadie me puede igualar. Y su comodidad ni en Rolls Royce vas a encontrar solo en gris light. Oh, gris light, muchas chicas me traerán. Oh, gris light, muchas chicas me traerán. Gris light, muchas chicas me traerán. Incluso a ti, traerás y a mí, mi gris light. Gris light, muchas chicas me traerán. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.